Bienvenidos a la exposición Sonidos Ancestrales, esta está organizada e instalada por Fundación La Ruta Maya junto con el Museo Itinerante de Instrumentos Musicales Quinich en Antigua Estamos ahora mismo en el Centro de Formación de la Cooperación Española Dentro de una de las bóvedas que sirve como galería expositiva, por eso es que ustedes oyen el eco un poco Estamos acá con 70 piezas prehispánicas En esta vitrina podemos ver, proveniente de la costa del Pacífico de Guatemala A un personaje con una zonaja, una zonaja de gran tamaño Esto nos está diciendo que podría haber sido hecha de calabaza o del fruto del árbol de morro Y también tenemos en exposición una zonaja, también de la costa del Pacífico Que tiene pequeñas bolitas adentro de cerámica que servían como chinchin o zonaja al momento de agitarla Separando la sala de los músicos del resto del segundo salón donde estamos viendo la exposición Tenemos una serie de tambores Los tambores en este caso son de la categoría de los membranófonos Eso significa que son instrumentos musicales que necesitaban una membrana estirada para poder sonar Obviamente podría haber sido no solo el cuero de algún animal Sino en algunos casos inclusive la vejiga de algún animal Para los antiguos mesoamericanos incluyendo los mayas como les mencionaba Los instrumentos autóctonos se agrupan en dos conjuntos mayores El primero son los de aliento o los de viento que nosotros conocemos Y los otros son los de percusión Hay cuatro grandes categorías que procuramos mostrar acá Acá en esta exposición se presentan tres nada más Que son los aerófonos los que necesitan del aire que pase entre las diferentes cámaras Los otros son los membranófonos como vimos nosotros en el caso de los tambores Este tambor es muy especial Tiene un rostro de un personaje Y tiene también grabado una decoración en la parte posterior Este es de la costa sur del pacífico de Guatemala Y este también es un tambor de brazo Es de la categoría de los membranófonos Son los que necesitan una membrana para sonar También tenemos los idiófonos Que son los que suenan gracias a la vibración de ellos mismos Serían por ejemplo los cascabeles El cascabel necesita que su propio cuerpo sea golpeteado internamente Con lo que ellos contengan adentro Para hacerlo sonar Tenemos un otro idiófono que es muy importante Que lo vamos a ver en la otra sala Que es un tambor conocido como tunkul Que es de madera Es el único que tenemos de un material orgánico Estas vitrinas que vemos acá son muy interesantes Y creo que si las vemos de cerca Nos va a gustar mucho Porque son instrumentos peculiares Estas se conocen en estas dos vitrinas como ocarinas La ocarina viene siendo un instrumento Que va a tener una cámara de resonancia Y cuando tiene más de una cámara Se conoce como ocarina poliglobular Porque los pequeños glóbulos o rueditas Son pequeñas cámaras donde se crea un caos de aire Que es lo que produce el sonido El objetivo de esta exposición Es dar a conocer No solo los diferentes instrumentos Sino resaltar la idea De que la cultura es un fenómeno humano La arqueomusicología es precisamente Una disciplina que va a ser la mezcla de dos disciplinas La musicología que es la que estudia el fenómeno sonoro Y sus diferentes manifestaciones Y la arqueología que estudia las culturas pasadas A través de sus artefactos materiales La colección que tenemos acá Está en custodia de la Fundación La Ruta Maya Debidamente registrada como Patrimonio Cultural de la Nación En el Registro de Bienes Culturales Y está presentada precisamente Como una forma de divulgación Educación al público Y inclusive entretenimiento Porque es muy atractivo Ver este tipo de objetos Tan maravillosos No solo en su arte Sino en su sonido Y eso es algo que queremos recalcar acá En este salón Que está más abierto Más libre Tenemos que la mayoría De los objetos sonoros Que están exhibidos acá En su cédula Que está también en dos idiomas Van a encontrar un código QR Que da acceso a pequeños vídeos Pequeñitos Que van a mostrar en un audiovisual Cómo suenan O cómo se interpretaban Se les invita entonces A visitar La exposición Con sus audífonos personales Para que con su teléfono Puedan acceder de manera privada A todos esos pequeños audiovisuales Asociados a cada una De las piezas que vemos acá La pieza que está haciendo Su debut a nivel nacional En esta exposición Es este tambor de brazo Polícromo Significa que tiene varios colores Está decorado con varios colores Y que tiene Diez personajes alrededor Esta pieza Posiblemente Corresponde a la parte norte De la Vera Paz Es del clásico tardío Eso significa que es del Seiscientos al novecientos Después de Cristo Y es el único del mundo Que se sepa Que está decorado Con personajes Y con textos jeroglíficos Que explican Que es el tambor Fue restaurado Antes de ser donado A la fundación La ruta maya Por lo tanto Los faltantes Que ustedes ven Son los fragmentos Que no se pudieron encontrar Pero el resto De el cuerpo Pues está mostrando Esta escena De diez personajes Alrededor del cuello Y alrededor del cuerpo En algún tipo De ceremonia O festival Donde está involucrada La música Y la danza Algo bien interesante Es que este tambor Va a tener Entre los textos jeroglíficos Parte De el logograma Que lo identifica Como tambor Precisamente Y fue Identificado Por el epigrafista Guido Krempel Quien publicó La pieza En el 2017 Los instrumentos Sonoros No solamente Se limitan A los instrumentos Musicales También tenemos Artefactos Que emiten Sonido Sin necesariamente Haber sido usados Para crear música Uno de los artefactos Más interesantes Es La Vasija Sibilante O las botellas Sibilantes La idea Es que Cuando se vierte El líquido Empuja El aire Que pasa Entre la vertedera Y el puente Y empuja El aire A un pequeño Silbato Construido Dentro de la Estructura De la vasija De tal forma Que al verter El líquido Este va A sonar Casi siempre Va a tener Un sonido Que va a imitar El sonido De un ave Ya casi Vamos llegando Al final De nuestro Interesante Recorrido Con Dos Vitrinas Una Está mostrando Ejemplos De sonajas Y de este lado Tenemos algo Que yo sé Que llama Muchísimo La atención Porque También existen En diferentes Culturas Del mundo Incluyendo La maya Y son Las trompetas De caracol Todo lo que Está creado En el pasado Fueron creados Por manos Humanas Es parte Es parte De la cultura Nuestra Como habitantes De este país Y debemos Tener el cuidado Y el respeto Por todos Los artefactos Que se han Encontrado Del pasado Porque es parte Del legado Que todavía Encontramos hoy Que forman parte De lo que Nos hace ser Guatemala Y lo que nos Hace ser Mesoamericanos Espero que haya sido Muy agradable Esta visita Y esperamos Que quienes Tengan la oportunidad Puedan venir A verla Personalmente Va a estar Instalada Hasta el día 20 de marzo Del 2022 Saludos Gracias Altyazı M.K.